Música 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 Yo creo que se van a encontrar con un disco que puede venir muy bien a como tardesitas de tiempo de calidad con uno mismo de caminata y es muy tranquilo Música Música Partimos trabajando con el Antonio, como esto, yo le llevaba una canción y como que, no sé, la desglosábamos y empezamos como a tirar ideas estábamos como, o sea, una semana en esa se fueron armando los temas, luego yo conocí al Martín Pérez, nos tuvo un verano entero en su casa ahí grabamos, ahí mezclamos la primera vez también luego pasó la etapa de escucharlo y en lo personal yo no estaba tan conforme y conocí a la Victoria, empecé a pensar que quizás, o sea, le tiré la idea de como, oye, te parecería si remezclamos mi OP y le dije igual, confío en tu criterio y así quedé tranquila, con lo de Chalo González fue contacto del Diego y ya había masterizado el single de hombre del espacio y a mí me gustó el trabajo mucho y me lo ofreció de nuevo el Diego y dije, ya, bacán Música Son finalmente puras historias que me pasaron a mí, entonces trataba de trabajarlas desde ahí como manteniendo la simpleza del asunto porque creo que igual ninguno de esos son sentimientos como densos ni nada de eso son algo como bastante cotidiano igual y eso de mí me gusta mucho Música hacer una pintura como que solo se adjudicó el poder de cambiar la decisión me dijo, toma una foto que te va a gustar, Caleta y me la mandó y encontré que si igual al fin, termina siendo como un trabajo redondo en lo personal de verdad lo creo porque hasta el arte pienso que como consecuente con el mensaje del EP y dije, ay, bacán, Marcos no entendió de nuevo así que funcionó Música 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 Rabia